Muchas veces viajar en avión es motivo de estrés, sur menage o bar bispa. Sin embargo, usted con Yunite no lo va a sufrir, porque tenemos la tropa aérea más amable del mercado. Compruebelo usted misma. Bienvenida, señora. Gracias. Qué peinado del orto. Ah, sí, señora, tiene un peinado del orto. ¡Qué peinado del orto! Bueno, gracias. Señora, tiene un peinado del orto y acá le traigo su budín de verga. Muy amable. Póngase en pedo en nuestros confortables asientos de cuero de chota y usted olvidará todos sus problemas psicológicos, motrices, psicomotrices y ajeros. ¡Qué peinado del orto tiene esta vieja, che! Señora, ¿ya le dije que tiene un peinado del orto? Sí, ya me lo dijiste, gracias. Del orto es mal, mal, horrible. Peinado del cinter. Bueno, gracias, muy amable. Te lo digo de corazón. Bueno, gracias. Del orto. Usted en Yunite puede confiar. Peinado del orto que tenga, no hay problema. Somos aceptables. Tarjeta de Kato, detectivo, cash, oro, yen, todo, todo, todo.